¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces decidí bajarle el ritmo a subir cuentas de suscriptores Eso no quiere decir que lo vaya a abandonar De hecho ya tengo una lista como de 11 personajes más Pero ya me las voy a tomar más con calma Las voy a ir subiendo con un mayor tiempo de delay Y de momento ya no voy a aceptar cuentas nuevas Hasta que grabe todas las que ya tengo pendientes otra vez Veré si te agrego más cuentas o no Dependiendo del contenido que esté metiendo en ese momento Pero bueno, hoy concentrémonos en Starlord Lo único que me gusta de este personaje es su liderazgo De lo demás, ningún guardián de la galaxia a excepción de Groot me gustan Todos para mí realmente se me hacen bastante malos Ya van a llegar los típicos que tienen bien equipados a los personajes Si dicen que son buenos Pero a mí en realidad No me gusta para nada Starlord Ni Gamora, ni Ronan, ni Drax, ni Nebula Ah bueno, de los guardianes Mantis y Groot Son los mejores que hay en el juego Pero bueno, de eso se habla menos Hizo un minuto 11 Aquí como pueden ver Empecé a grabar tarde sin querer Ya tenemos el Starlord Tier 1 con traje Porque hasta eso el buen Blood No lo presta con todo y traje Aquí tienen la bonificación que tiene con el traje La verdad, ¿mejora con el traje? Sí ¿Me gusta con traje? No O sea, este personaje solamente me gusta por el liderazgo Es más, ni siquiera lo he subido 6 estrellas Lo tejé creo que en 4 Porque es un personaje que yo no considero necesario en el juego Más que para potenciar a la clase detonante Y pues para potenciar la clase detonante ya hay varios personajes Entonces tampoco es que digas Tengo que sacar a Starlord Además de que es un personaje que creo que no se puede farmear dentro del juego Y eso lo hace bastante más complicado al momento de obtenerlo O sea, con farmeo me refiero que no hay misiones de Starlord vigentes Solamente lo puedes conseguir con las biometrías que te regala el juego Eso sí se puede farmear de esa manera Pero no hay otra manera que yo conozca para farmear Starlord Al menos de que sea algún evento que te dé biometrías de Starlord Pero bueno Centrándonos en el personaje Lo que tiene la habilidad número 5 Según yo se protege el personaje Según yo evita que le peguen Pero ahorita van a ver que realmente como que no No se protege bien o no sé qué onda Porque yo lo usé un tiempo Y como que me mataban O sea, me bajaban vida Haciendo la misión Pero como se fijaron también hizo 1 minuto 11 Según yo también hizo el mismo tiempo Esa parte no la he editado aún Pero lo van a tener en pantalla cuando ustedes lo vean Ahora, a falta de misiones diarias Nos vamos a la misión de Tormenta Esta es la misión de Tormenta nivel 60 Como se pueden fijar La Tormenta Furiosa número 3 La Tormenta Furiosa número 4 Ya es en Tier 2 Que también la vamos a probar Cuando tengamos Starlord en Tier 2 De momento pueden ver que sea un personaje bueno Pero luego van a ver el potencial que tiene contra Medianoche en Tier 2 Ya que cuando grabé este video Creo que el jefe era Thanos definitivo Diego, Thanos infinito Y pues no pude hacer muchas cosas contra Thanos infinito Así que por ende Pues dejé a Starlord ya en Tier 2 La batalla contra el infinito creo que la borré Porque en realidad no pudimos hacer nada Y como siempre después de unas cuantas pruebas Les voy a enseñar los cromos de la cuenta También para que se den una idea del potencial Que pueda llegar a tener su Starlord en su cuenta Porque eso sí Mucho ojo Todos los personajes van a variar en tu cuenta Si en esta cuenta estás viendo que Starlord está chingón Puede ser que la tuya sea muy malo O puede ser al revés Que la tuya sea aún mejor que en esta cuenta Mucho dependerá de tus cromos Y ahora que la equipación de los personajes se volvió más fácil Entre comillas Ahora es mucho más necesario tener Urus Para todos los que ya son arriba de nivel 60 Ya técnicamente es obligatorio Y también otra cosa que ya es súper obligatoria Es mejorarle el traje Esa cosa que creíamos inútil Pues ya técnicamente necesitas mejorarle Para que puedas hacer más puntos en todos los modos de juego Como pueden ver hizo 1 minuto 8 Hizo buen tiempo Y lo vamos a probar también en Tierra de Sombras El piso de fuego Creo que es De hecho este video es antes de la actualización de Tierra de Sombras O sea hace Tierra de Sombras que antes era más sencillo Pero como pueden ver al Starlord le cuesta También Si bien si me dices que no se usa de esa manera Pues déjame decirte que los personajes que son buenos No tienen ningún patrón para utilizarlos Simplemente con cualquier ataque hacen daño Entonces pues sí Posiblemente también me pasé de lance Le puse un piso muy complicado Pero era el que había en ese momento Entonces Starlord murió en 25 segundos Y pues vamos a ver en cuánto tiempo mueren Tierra 2 también Aquí tienen los cromos como pueden ver Tienen los efectos de cromo Tiene 7 de recarga Tan peor que yo Después de haber cagado mis cromos Pero bueno eso es tema de otra cosa Los detalles los tuvieron en pantalla Le pude poner pausa para compararlo Como pueden ver tiene recarga de habilidad Tiene de hecho ni siquiera tiene las habilidades completas También ahí Nos falló El liderazgo es excelente Y pues ahí tienen el Tierra 2 Tenemos fuerza de Hulk cabreado Un excelente conjunto Y el obelisco también es bastante meh Y como pueden ver tiene el traje avanzado Y pues ha llegado el momento de subirlo a Tierra 2 A este personaje yo les recomendaría Que le metieran un obelisco Con aumento del daño del 140% en adelante O que le pongan un obelisco Con invencible Porque también se necesita invencible en Starlord El conjunto está muy bien Ya no más cambiarle el obelisco Y cambiarle y mejorarle las habilidades Ya con eso se quedaría Un mejor Starlord Y pues ya también va a depender mucho de la persona Que mejoren los cromos Porque también los cromos Ya vieron que se necesita mucha recarga Una buena recarga en la cuenta En cromos es como del 25% Aproximadamente Ya sería una excelente recarga Entonces Si van a farmear cromos Farmeen los cromos Casi todos te dan recarga Pero farmeen para que tengan 25% de recarga de habilidad Y ya con eso van a ver Que se les va a hacer todo más sencillo Ya teniendo la recarga Ya solamente te vas a basar En mejorar el obelisco del personaje Y el traje Si es que tiene el traje El personaje Y vas a notar Un incremento de daño Y un incremento de cuenta En todo lo que hagas Y pues bueno Hemos llegado contra Raina Y pues vamos a ver En cuanto tiempo se la hace Así que Raina, Raina Agárramela que te carga Ahí estamos Hemos destruido a Raina Y pues vamos a ver Cuanto tiempo hizo en la misión Y lo van a ver También como lo hizo en Tier 1 Sin traje, perdón Entonces como pueden ver Hizo 59 segundos Contra un minuto y cacho Que había hecho en Tier 1 Bueno, mejoró en tiempo Eso está muy bien Ahora con traje Y vamos a ver también La diferencia que hace En Tier 1 y en Tier 2 Con traje A la velocidad Que se pasó Esta bella misión Mientras tanto Ya que les hablé Acerca de El por qué Me estoy tardando En subir estos videos También es muy importante Agradecerle a todos Los suscriptores Que me prestan sus cuentas Que confían en mí Y pues Aprovechando este momento Que estamos aquí A solas tú y yo Tú me estás escuchando Y viendo este error De en Tier 2 Tienes mis redes sociales En la descripción Entonces Si aún no me sigues O aún no estás En el grupo de dragoncitos Que estás esperando Correle que de momento Es gratis Luego va a empezar A cobrar Facebook Y ya no te vas a poder Aceptar a mi grupo De dragoncitos Te estás tardando Chato Además de que Por mis redes sociales Siempre aviso Cuando voy a ser directo Sobre todo Por el grupo de dragoncitos Siempre pregunto Directo De que Les dejo encuestas Les dejo cositas Para que participen Y podamos hacer El canal Un poco más dinámico Aparte de que Pues siempre Si ocupas consejos O ayuda Pues dentro del grupo Todos los dragoncitos Son muy buena gente Y todos te pueden dar consejos Y dicho eso También Pues ya que estamos Pues deja tu like A esta parte del video Si llegaste Pues deja tu like Y te felicito Por aguantar 9 minutos de video Felicidades Eres todo un campeón O una campeona Y pues también Aprovechar Ah bueno Pues ya vamos a ver El tiempo que hizo Stardard Digo Contraje en tier 2 Contra el traje Contra el tiempo Que hizo en tier 1 Como pueden ver Hizo en minuto 10 Fue mucho más rápido Con sin traje Pero también Mucho depende Del juego automático Ya saben que el juego automático En el Mardel Es una cochinada Siempre usa Las mismas habilidades Siempre tiene El mismo patrón Pedorro Y pues como pueden ver El tiempo que hizo En tier 1 Con traje Y en tier 1 Sin traje Vario muchísimo Pero pues Esa Esa misión es relativa Solamente la pongo Para que vean Que en tier 2 También se la puede pasar No tanto por el tiempo Aunque Mejoró Un segundo A comparación De como lo había hecho En tier 1 Lo pudo haber hecho Más rápido Si El juego automático Es una basura También Entonces también No se confía mucho Por los tiempos Que pueden hacer Incluso jugándolo Tú puedes hacer 30 segundos O mucho menos Pero aquí lo interesante Es ver Como se desarrolla El juego automático Y pues ver De que es capaz El juego en si Como pueden ver Ahora es Tormenta Furiosa Número 4 Esta tormenta Ya está en tier 2 Entonces Nos estamos enfrentando Tier 2 Contra tier 2 Y ayuda en tier 2 Entonces Está interesante Veamos si Starlord Es capaz De pasarse A esta Hermosa Tormentilla Como pueden ver La habilidad Número 5 Hace bastante Buen daño En área Pero a mi Me gustaría Que se la mejoren O le cambien Otras habilidades Al Starlord Yo no se Por que los guardianes Los están haciendo Tan malos De hecho Creo que Yondu Con el último traje También mejoró Muchísimo Pero en general Los guardianes A mi no me gustan Como pueden ver Hizo un minuto 7 Buen tiempo también Ahora lo vamos a enfrentar En asedios de villanos Veamos si Starlord Es capaz de pasarse El asedio de villanos Esta es una prueba Bastante complicada Para casi todos los personajes En estas pruebas Si requieres Tener a tu personaje El más 6 Todas las habilidades El equipo El más 20 Obviamente Si es tier 2 Y unos buenos Cromos Que tengan buena recarga Porque si se fijan De daño Hace buen daño Pero aquí el problema Es la recarga De habilidad Esta como en mi cuenta Tarda un año y medio Y por eso Pues como pueden ver No lo vamos a pasar Aparte de que Starlord Todas las habilidades Como que lo dejan expuesto No se Esta muy extraño Y pues se chufa Todos los golpes Que le avientan En la cara Entonces Starlord Es un personaje Que a mi no me gusta Más que El liderazgo Para potenciar Como pueden ver Le bajamos Una cuarta parte Y pues vamos a probarlo También en tierra de sombras En el mismo piso Que lo habíamos jugado Anteriormente Y pues veamos En tier 2 Puede mínimo Pasarse A estos dos personajes Ya que este piso Es bastante complicado Para todos Los que lo han jugado Saben que Es complicado Y más con un solo personaje Y más con Ese obelisco Que tiene Que la verdad No es muy bueno Y pues con esa recarga Tan corta que tiene Es que son muchos factores Los que pueden Hacerte mejorar Tu cuenta Y pues yo hago Estos videos Para que vean Cómo pueden Mejorar su cuenta Qué tips Les puedo ofrecer Para mejorar Las cuentas Y pues Eso si quiero Dejar muy claro Estos videos No son para burlarme De nadie Es más Yo hago estos videos Para ayudar A los dueños De las cuentas A mejorarlas Lo más que pueda En un video Diciendo Qué cambios Le podrían hacer Para beneficio De la cuenta Yo nunca me voy A burlar De ninguna cuenta Porque también La mía ahorita Da bastante pena Entonces Eso si quiero Dejarlo muy en claro Pero bastante en claro Que Estos videos No son para burlarme De nadie Al contrario Son para ayudar Al dueño Y a la sociedad En sí Que juegan al juego Que tú Que estás viendo Este video Te gusta el juego Y estos videos Son para ti Para que veas Qué personajes Son más recomendables ¿Por qué? Y pues también Siempre lo voy a repetir Mucho va a depender De tu cuenta De la equipación Que tengas En tu cuenta Mucho va a depender El ¿Cómo se dice? El potencial Que va a alcanzar El personaje Entonces Si no sabes mucho De cromos Al final del video Te va a aparecer Un video Que se hace ya Bastante tiempo Que es bastante útil Hablando de los cromos Porque los cromos No han cambiado En nada Entonces Ese video Te puede ser muy útil Doy Mis recomendaciones Para farmear Los primeros cromos La manera más fácil Y cómo obtenerlos Entonces Te recomiendo Que vayas a ver Este video Y pues bueno Como pueden ver Este es Star Lord En tier 2 La hace buen daño A medianoche A pesar de como Tengamos los cromos Y pues la verdad Me voy Me voy satisfecho Con el personaje Digo No es un personaje Que yo en mi cuenta Subiría tier 2 La verdad Es un personaje Que subiría 6 estrellas Por Para potenciar Solamente Y pues bueno Espero que les haya Encantado Este video Si es así Por favor Te invito Que dejes tu like Dejen los comentarios Que opinas De Star Lord Tu como tienes Star Lord Te sirve Star Lord Matas jefes mundiales Solo con Star Lord Si o no Y pues si eres nuevo Te invito Que te suscribas Ya casi somos 5 mil dragoncitos Y la verdad Estoy esperando Anciosamente Llegar a los 5 mil Así que Si no estas suscrito Ayúdame a llegar A esa meta Y yo seré Muy feliz Y yo a cambio Les traeré Más directillos divertidos Para que todos Nos podamos Reír De los fates Que se cometen En la vida Y pues Sin nada más Que comentar De recordar Lo de las redes sociales Que están En la descripción También Te van a estar apareciendo Unos videos en pantalla O puede ser Que ya te aparecieron Les das click Y los puedes ir a ver Y te puedes suscribir Con la bolita Que te esta apareciendo En pantalla Y ahora si Sin nada más Que comentarte Yo soy Sear Dragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo